Pocos pero ruidosos, un puñado de aficionados necaxistas recibieron al equipo de los rayos del Lecaxa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de cara al juego de este sábado en contra de Cruz Azul. Eduardo Fentales, técnico de los rayos, espera que la afición se haga notar en el estadio de la Ciudad de los Deportes y pueda andar la campanada. Gracias. Profe, profe. ¿Qué onda? De la barra de aquí de la ciudad. Nosotros nos reventamos la madre abajo, ustedes salen. Se va a llenar, ¿no? Sí, ¿quién creen que no? Nuestro público hace el problema. Hoy vamos a estar en la Ciudad de la Ciudad de México. El Lecaxa llega a este juego en décimo lugar de la competencia con 10 unidades. Llega con cuatro juegos sin perder, una victoria y tres empates. La más reciente ocasión que visitó a los azules, en el clasura 20-24, se dio con la mano en alto con una victoria de uno contra dos. La máquina, por su parte, suma 25 puntos después de 10 partidos jugados. Cayó en la jornada 8 ante el Atlético de San Luis, donde perdió el invicto, para después hilar victoria sobre el Guadalajara y el Pachuca. La mala noticia del seno cementero es que el capitán Ignacio Rivero no estaría en condiciones de participar en el juego.